Y estoy compartiendo pantalla. En el chat estoy dejando las claves de la semana 9, de la semana anterior. Y estamos viendo, indícame si se ve, diapositiva, semana 10, lo que nos toca abordar el día de hoy. ¿Se ve, profesor? Sí, sí se puede ver, profesor. Listo. Entonces, comenzamos. Bueno, pues, estamos iniciando la parte del curso en la que vamos a ver las disciplinas filosóficas. Hoy veremos axiología, el miércoles veremos ética, y la próxima semana veremos nociología y antropología filosófica. Y la semana que sigue después todavía, veremos epistemología. Entonces, vamos a ver las distintas disciplinas filosóficas. Bien, entonces comencemos. El día de hoy tan solo vamos a abordar axiología. La axiología es una palabra de origen griego. ¿No? Que está compuesta por dos términos. Axios, que significa valor. Logos, que significa teoría. Por lo tanto, etimológicamente hablando, axiología es la teoría del valor. Es la disciplina filosófica que estudia todos los problemas relacionados con el valor y la valoración. Problemas como qué es el valor, cuál es el fundamento del valor, cuántas clases de valores existen, qué tipo de existencia tiene el valor, qué hace que valoremos unas cosas más que otras, y perdón, cuáles son las características de los valores, entre otras. Todos los problemas que puedan surgir a partir de reflexionar por los valores. Hacemos una distinción entre lo que es valor, acto valorativo y juicio de valor. El valor es aquella cualidad que hace estimable las cosas. Es decir, es aquella cualidad que nos permite apreciar o despreciar los objetos, las situaciones, las personas, los seres. Nosotros siempre estamos apreciando o despreciando cosas, en mayor o menor medida. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante y aprecia un plato de comida y lo escoge o lo elige, ahí estamos valorando ese plato de comida. Y cuando nos sirven el plato de comida y de repente no está bien servido, entonces, en cierto modo, despreciamos el hecho de que no haya estado bien servido. O despreciamos el hecho de que sea caro. Es decir, valoramos también, pero en sentido negativo. Siempre estamos valgando constantemente. La acción de valorar constantemente es el acto valorativo. Es la estimación misma sobre alguna cosa. Entonces, mientras que el valor es la cualidad que nos permite estimar, el acto valorativo es la estimación misma. Y el juicio de valor es la expresión verbal que hace referencia a alguna valoración. Si yo digo, el plato de comida es delicioso, entonces, ese es un juicio de valor que expresa un acto valorativo. Si yo digo, el concierto estuvo maravilloso, igualmente, es un juicio de valor que expresa un acto valorativo. Entonces, estos son tres conceptos importantes a los que hay que tener presente, muy vinculados unos de otros, pero también definidos de manera diferente. El juicio de valor, pues, ¿no? Es un juicio parcializado, un juicio subjetivo, ¿no? No pretende describir el objeto, sino mostrar tan solo alguna propensión de... una propensión favorable o desfavorable respecto del objeto que se valora. Hablemos de los valores, ¿no? Hemos dicho que son cualidades de las cosas, de los objetos, de los seres, de las situaciones. El filósofo peruano Hugo Salazar Bondi, en su obra Para una filosofía del valor, clasificó en ocho formas los valores. ¿No? Nosotros aquí tenemos algunos ejemplos de valores, pero por supuesto que tampoco son los únicos, sino hay muchos más. Pero digamos que nos da una idea, ¿no? De que finalmente pueden ser todos estos agrupados en ocho clases. Los valores sensoriales o hedonistas, que tiene que ver con lo agradable, lo desagradable, lo placentero, lo doloroso. Los valores vitales, que tiene que ver con lo saludable, lo insalubre, lo fuerte, lo débil. Los valores económicos y técnicos. Lo lucrativo, lo perjudicial, lo útil, lo inútil, lo eficaz, lo ineficaz. Los valores sociales y jurídicos. La igualdad, la desigualdad, el honor, el deshonor, el orden, el desorden. Los valores religiosos, la compasión, la patilla, lo santo, lo profano, lo piadoso, lo impío. Los valores estéticos, lo bello, lo feo, lo bonito, lo horrible, lo cómico, lo aburrido. Los valores éticos, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo honesto, lo deshonesto, lo solidario, lo egoísta. Los valores teóricos o cognoscitivos, lo verdadero, lo falso, lo verosímil, lo inverosímil, lo claro, lo oscuro, entre otros. Entonces, atención que, entonces, precisamente podrían preguntar por algún, a una clase de valor, o por una situación. Te podrían decir, de repente, Juan considera que el ceviche es delicioso. La valoración que hace Juan, ¿a cuál clase de valor pertenece? Sensorial, ¿no? Porque lo delicioso, es un valor sensorial. Y mira que no está ni siquiera aquí, ¿no? En los ejemplos. Y no tiene que estar, porque no vamos a poner todos los valores, pues nos faltaría espacio, ¿no? Un ejemplo de valor vital, ¿no? Juan va todos los días a las seis de la mañana al gimnasio, ¿no? porque considera que eso le hará bien físicamente, ¿no? Esta consideración de Juan, es un ejemplo de valores vital, de valores vitales, ¿no? Y mira que no he mencionado un valor en específico, ¿no? Pero toda la afirmación se centra en la valoración de Juan por ir a la gimnasio. ¿No? Juan prefiere ir al mercado que a un restaurante, porque en los mercados, en los puestos de los mercados, la comida es un poco más barata. Ahí tienes un ejemplo de valor económico, ¿no? En donde se valora lo barato, ¿no? Juan va a un centro comercial y compra una computadora, que no es muy barata, pero es muy eficaz para sus trabajos. También, ¿no? Aquí se valora lo eficaz. Y así con todos nosotros, con los demás, con las demás clases de valores, ¿no? Entonces, entonces, obviamente podrían preguntar, pues, un caso y, este, pedirte que indiques a qué clase de valor pertenece, ¿no? También tenemos las características de los valores, polaridad, gradualidad, jerarquía. ¿Qué es lo que se valora? Los valores se presentan siempre con su opuesto. Dices belleza, piensas en la fealdad. O viceversa, ¿no? Piensas en la fealdad y piensas en la belleza. ¿No? Pues lo bonito, ¿cómo quedas? ¿No? Lo agradable, lo desagradable, lo inútil, lo inútil, lo útil, lo santo, lo sacrílego, lo verdadero, lo falso. Entonces, los valores siempre manifiestan esta polaridad, ¿no? en la que se muestra pues su opuesto, ¿no? Así, todo valor tiene su contravalor o antivalor o valor negativo, que es lo mismo. Por eso, los valores muestran aprecio o muestran rechazo. Cuidado con pensar que los valores solamente son para apreciar, no, también son para rechazar. Cuando uno dice de repente, no te juntes con esa persona porque es muy egoísta, ahí estás rechazando la actitud de esa persona y por lo tanto estás valorando. Valorando negativamente, pero valorando finalmente. O cuando le preguntas a un profesor sobre algo y te das cuenta que el profesor te da una respuesta escueta, ¿no? Este, tímida, una respuesta que no es clara, entonces tú desvaloras la respuesta, ¿no? Estás valorando la respuesta del profesor en sentido negativo. O al revés, ¿no? Cuando te dan una respuesta clara, precisa, contundente, sin amigüedad, etc. Tú valoras la respuesta del profesor. Positivamente en este caso, ¿no? Bueno, pero no, en la vida no todo es blanco y negro, ¿no? En la vida no solamente es aprecio o rechazo y punto, sino también hay niveles de intensidad de nuestras valoraciones. Y esa es la gradualidad. ¿No? Si le haces la misma pregunta a dos profesores y uno te responde muy bien y el otro te responde, uno te responde bien, ¿no? Y el otro te responde muy bien, o sea, queda satisfecho con las dos respuestas, pero prefieres una. Entonces, ahí se manifiesta la gradualidad. Porque ambas respuestas de los profesores te parecieron claras. Pero hubo una, ah, por algún motivo, que prefieres, ¿no? Entonces, ahí ya se está manifestando la gradualidad, los niveles de intensidad en la valoración. Que puede ser de aprecio o de rechazo también. Dos comidas que no te agradan, sin embargo, hay una que te desagrada más que otra. Igual, ¿no? Ahí también estás valorando negativamente, ¿no? Gradualizando tu estimación. Pero siempre en un mismo nivel, perdón, en una misma clase de valores. ¿No? Tú puedes rechazar más o menos un plato de comida. En ambos casos estás dentro de los valores hedonísticos. Tú puedes apreciar más o apreciar menos la respuesta de un profesor. Ahí estás dentro de valores teóricos. ¿No? Entonces, la gradualidad se da básicamente en un solo tipo de valor. Esa es la principal diferencia con la jerarquía. En la jerarquía aparecen distintos tipos de valor. Y uno prefiere un tipo a otro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si voy a un restaurante y pido un plato de comida, no lo pido porque sea delicioso. Lo pido porque sea barato. Entonces, ahí estoy prefiriendo lo delicioso a lo barato. Es decir, estoy prefiriendo un tipo de valor económico a un tipo de valor hedonístico. ¿No? O ahí me gusta dormir hasta tarde, digamos, pero decido ir al gimnasio todos los días a las seis de la mañana. Entonces, ahí estoy prefiriendo los valores vitales que tienen que ver con la salud a los valores hedonísticos que tienen que ver en este caso con dormir hasta tarde en mi cama. ¿Se comprendió? Entonces, ahí tienes un ejemplo de jerarquía en la que hay preferencias por unos valores que otros. Unos valores que son de distinta clase. ojo. Bien, entonces, ahí tienes, pues, ejemplos de las características de los valores. Hasta aquí alguna pregunta, algo que no se haya entendido, que no se haya comprendido, todo claro, más o menos, hablen. Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Bien. Vamos a pasar ahora a la discusión filosófica. Ustedes saben que la filosofía es debate. ¿No? Y hasta ahora no hemos debatido nada más que dar conceptos, conceptos de clases de valores, de características de valores, conceptos sobre qué es el valor, juicio de valor, acto valorativo. Ahora vamos a hablar de las distintas teorías que han tratado de fundamentar el valor. ¿No? Tratar de fundamentar el valor significa tratar de responder a la pregunta ¿qué es el valor? ¿Cómo existe el valor? ¿Qué tipo de existencia tiene? ¿Existe realmente? Bien. Recuerda que cuando hablamos de valor estamos hablando pues de la belleza, ¿no? De lo verdadero, de lo delicioso, de lo justo, ¿no? Esos son los valores. ¿Todo eso existe? Eso es, ¿no? ¿Y si existe qué tipo de existencia tiene? ¿No? Bien, entonces, son preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Qué tipo de existencia tiene el valor? ¿En qué se funde el valor? Entre otros, ¿no? Vamos a ver cinco teorías axiológicas que nos permitirán dilucidar desde su perspectiva que lo está estas preguntas, ¿no? El objetivismo, el subjetivismo, el relacionismo, el socioculturalismo y el emotivismo. Por supuesto que, y lo digo desde ya, por supuesto que dentro del objetivismo hay dos tendencias. Tenemos el naturalismo y tenemos el idealismo objetivo. y dentro del subjetivismo tenemos dos tendencias también. Tenemos el hedonismo y el utilitarismo. Y dentro del hedonismo existen dos tendencias también. La tendencia sirenaica y la tendencia epicúrea. ¿No? Entonces, digo todo esto para que tengan en cuenta ese esquema, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, comencemos. Veamos el objetivismo, el objetivismo axiológico. Lo primero que hay que tener bien presente es que el sujeto es siempre el que valora. ¿No? El que valora no es el objeto, obviamente, ¿no? Una tasa no valora. ¿No? Una puerta no valora. Una manzana no valora. El que valora es el sujeto. Él es el que muestra la valoración. ¿No? Él es el que muestra, perdón, la valoración. La valoración o el acto o el acto valorativo, que es lo mismo, Juan. Bien. Ahí no hay discusión. La discusión se centra en el valor, no en la valoración. ¿Ok? La discusión se centra en el valor. Ahí está la discusión. Para el objetivismo, el valor no se funda en el objeto, sino que se funda fuera del objeto. No se funda en el sujeto, perdón. No se funda en el sujeto, sino fuera del sujeto. ¿No? El valor está fuera de él. En ese sentido, el valor existe antes de la valoración. la belleza existe antes de que alguien diga algo es bello. La justicia existe antes de que alguien diga eso es justo. ¿Se comprendió? Porque recuerda que la valoración lo hace el sujeto, pero lo hace en función de un valor existente previamente. ¿Se comprendió? si no hubiera valor, no hubiera valoración. Vemos el caso siguiente, ¿no? Bueno, mejor el caso siguiente se los doy luego, ¿no? Cuando veamos las desagregaciones del objetivismo, ¿no? A ver, ¿cuáles son los desagregados del objetivismo? ¿No? El naturalismo objetivo y el idealismo objetivo. Hay dos tipos de objetivismo, ¿no? El naturalismo y el idealismo. A ver, aquí vamos a entender mucho mejor de qué va esto del objetivismo. Veamos el naturalismo objetivo. Fue formulado por Aristóteles. para este autor, los valores se fundamentan en el objeto. No en el sujeto, como ya habíamos indicado, pero sí en el objeto. Aquí tenemos a una persona que está observando una flor. ¿Ok? Una flor. Estoy dibujando la flor bien grande para que se vea simplemente. ¿Ok? Ahí está. La flor. ¿Dónde está el valor según Aristóteles? El valor se halla en el objeto. aquí se halla el valor. ¿No? El sujeto tan solo observa la flor y con ello observa que esta tiene un valor. Por ejemplo, el valor de la belleza. De allí que sea el sujeto quien valore y diga la flor es bella. Recuerda que es el sujeto quien valora, pero el valor se halla en el objeto. ¿No? Puede ser que a una persona no le guste la flor. Entonces dirá la flor es fea. sea que diga que la flor es bella o sea que diga que la flor es fea, lo cierto es que el valor lo está percibiendo intuitivamente en el objeto. Porque las cosas tienen valor siempre, sea el valor que sea. Observa a tu habitación en este momento. Observa las cosas que te rodean en este momento en tu habitación y te harás cuenta que están ahí por alguna razón, por algún valor, el que fuese. El que fuese. Si tienes un cuadro colgado en tu pared, alguien lo colocó ahí porque consideró que el cuadro es agradable, de repente. Lo agradable es un valor. Si tienes un lapicero cerca, ¿por qué compraste el lapicero? Porque la utilidad era un valor. Y si el lapicero ya no pinta, entonces el lapicero es inútil. Entonces también es un valor. La inutilidad también es un valor. Un valor negativo, por cierto. Y por eso se bota el lápiz o el lapicero. ¿Se comprendió? Yo tengo mi taza de café caliente aquí. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque me es agradable un día de frío tomar a lo caliente. Y si mi taza de café está fría, como que lo está ya, ¿no? Entonces ya hay un desagrado, ¿no? Pero aún así esto tiene valor. De agrado o de desagrado, de aprecio o de desprecio, ¿no? que se estima o que se desestima. Pero las cosas siempre tienen valor. Y nosotros, los sujetos, simplemente reconocemos intuitivamente esa valoración que tiene el objeto. De allí que los valores sean inherentes a los objetos. eso. Si se altera el objeto, se alterará el valor. Si alguien considera que la flor es bella, ¿no? y de pronto alguien arranca la flor y la rompe, entonces ya no la considerará bella, porque se altera el objeto y se altera el valor. ¿No? Si alguien dice que la flor es fea porque está marchita, pero de pronto después llega primavera y la flor renace y se hace bonita de colores, entonces, claro, la flor cambió. Si se altera el objeto, se altera el valor. Y aquel que decía que era fea, de pronto era que ahora es bella. ¿Se comprendió? Si simplemente la flor no existe, tampoco existiría su valor y por ende, tampoco existiría la valoración del sujeto. Bien, el sujeto pues reconoce simplemente los valores que están en las cosas. Idealismo objetivo. La otra tendencia del objetivismo fue desarrollada por Platón, Scheller, Hartman. Para estos autores, los valores existen como ideas o esencias. Son independientes del objeto y obviamente también son independientes del sujeto y también independientes del contexto histórico social. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Allí que si varía tenemos aquí a nuestro sujeto que valora y tenemos aquí a nuestro objeto valorado. Continuemos con la flor. ¿Ok? Ahí está la florcita. Bien. ¿Qué nos dice el idealismo objetivo? Que los valores no están ni en el sujeto ni en el objeto. los valores están en una especie de mundo de valores que Platón llamaba mundo de ideas. ¿Se acuerdan? Mundo de valores. Allí se encuentran los valores. Allí se encuentra la belleza, por ejemplo. Así que cuando yo percibo, perdón, o cuando percibimos la belleza una flor, percibimos una especie de belleza que me hace acordar a la belleza perfecta. El verdadero valor es este, el de la belleza perfecta. Así que cuando yo digo que la flor es bella, recuerda que esto es la valoración y la valoración siempre lo hace el sujeto. Cuando yo digo que la flor es bella, simplemente aplico la intuición la intuición captada del mundo de los valores de esa belleza eterna y perfecta a la flor. ¿Se comprendió? Digamos que la belleza de la flor es una belleza imperfecta, pero lo es porque yo entiendo la belleza perfecta que capto en el mundo de los valores. si la flor deja de existir a la belleza perfecta no le pasa nada porque con esa misma intuición de la belleza perfecta yo puedo decir o referirme a otra flor. ¿Se comprendió? Los valores no dependen de los objetos son independientes de ellos tampoco dependen del sujeto si no hay objeto supongamos y no hay sujeto los valores seguirían existiendo nadie los intuiría obviamente pero seguirían existiendo esa es la postura del idealismo objetivo o cambia ¿no? el ejemplo que daba Scheller ¿no? el siguiente ¿no? hablando de la amistad yo valoro la amistad decía Scheller aun si los amigos ya no lo son más ¿no? si esa relación amical entre dos personas se rompe y se vuelven enemigos ellos eso no hace que yo desprecie la amistad el valor de la amistad continuará siendo valor positivo justamente porque no depende de la relación amical que había en esas personas particulares lo mismo ¿no? el valor de la belleza se mantiene yo siempre apreciaré la belleza al margen de si la flor se marchita o si la flor no existe etcétera ¿se comprendió? bien bien continuamos entonces la otra tendencia es el subjetivismo axiológico para el subjetivismo perdón tanto el subjetivismo como el objetivismo recuerda ya lo habíamos dicho tanto para el subjetivismo como para el objetivismo el sujeto es siempre el que valora porque el sujeto es el que muestra la valoración ahí no hay discusión la discusión no está en la valoración la discusión está en el valor para el subjetivismo el valor se funda en el sujeto no en el objeto no fuera del objeto el valor se funda en el sujeto y como el sujeto es el que valora entonces valor y valoración prácticamente son lo mismo coexisten no hay valor sin valoración no hay valoración sin valor recuerda que para el objetivismo el valor es antes de la valoración en cambio para el subjetivismo no solo podemos valorar cuando hay valor pero solamente podemos decir que hay valor cuando valoramos existen dos tendencias en el subjetivismo el hedonismo y el utilitarismo rápidamente podemos entender que el hedonismo nos dirá que valoramos las cosas por el placer que nos genera mientras que el utilitarismo nos dirá que valoramos las cosas por la utilidad o beneficio que nos procura ¿no? vamos a ver sus diferencias la palabra hedonismo proviene de la voz griega hedone hedone significa placer pues para la tendencia hedonista el valor se funda en el placer valoramos las cosas las situaciones los objetos los seres por el placer que nos procuran sea un placer de máximo o mínimo nivel pero placer al fin y al cabo ¿no? y rechazamos las cosas cuando no nos procura algún tipo de placer el que fuese un placer teórico cognoscitivo un placer estético un placer sensorial pero placer finalmente ¿no? existen varias escuelas hedonistas pero hay dos principales en la antigüedad la escuela sirenaica y la escuela epicúrea ambas tienen un concepto de placer muy diferente claro porque aquí la pregunta del millón es ¿pero qué es el placer? la escuela sirenaica fue fundada por Aristipo de Sirene filósofo griego discípulo de Sócrates ¿no? Aristipo considera que placer es ese placer directo ese placer sensorial tiene que ver con el goce o la satisfacción ¿no? ese placer que busca ¿se comprendió? que busca sentirse bien sea el cual fuese si yo tomo mi casa de café en este momento es porque siento la satisfacción tomarla si yo escucho una música es porque siento la satisfacción de escucharla ¿no? si yo estoy con mis amigos es porque me siento bien estando con ellos etcétera ¿no? entonces el placer es visto en sentido positivo como goce o satisfacción valoramos las cosas las situaciones y cualquier momento y cualquier y cualquier ser justamente por esa razón pero la escuela epicúrea no estará de acuerdo epicuro de Samos funda el epicureísmo y para este autor tal y como ya habíamos adelantado cuando vimos las escuelas helenísticos romanas para los epicúreos el placer es un placer indirecto un placer espiritual e intelectual sobre todo un placer que tiene que ver con no con el goce sino con la ausencia de toda perturbación es un placer en sentido negativo ¿no? o sea aquello que no me perturba es lo que prefiero es un placer indirecto en qué sentido a mí me puede gustar comer un chancho vamos a suponer y como un montón de chancho simplemente por el goce o satisfacción pero después me puede hacer mal me puede dar indigestión entonces ¿qué hace el epicureísmo? el epicureísmo no busca el placer directo porque me puede hacer daño me puedo arrepentir busca el placer indirecto entonces o dos cosas o evito el chancho o como poco para después sentirme bien sin ningún sin ningún malestar entonces ese es el placer que vale dice Epicuro ¿no? es un placer que busca estar ausente de cualquier dolor de cualquier perturbación ambos hablan del placer pero lo entienden de modo diferente repito aquí termino para los sirenaicos placer es gocio satisfacción mientras que para los epicureos placer es ausencia de perturbación y la otra tendencia subjetivista es el utilitarismo desarrollado por Jeremy Bentham y John Stuart Mill básicamente en el siglo XIX y nos dicen que no es el placer el fundamento último de toda evaluación ¿no? nosotros no valoramos las cosas las situaciones por el placer simplemente sino por su utilidad o beneficio creemos hallar en ello algún tipo de utilidad o beneficio si yo evito comer chancho a gran cantidad para evitar luego alguna indigestión en el fondo es porque si no me da ninguna indigestión y sigo con buena salud podré seguir haciendo mis cosas es una cuestión es una cuestión de utilidad o beneficio ¿no? si yo escucho una canción muy bella no lo hago por el simplemente gozo o satisfacción sino por el sentirme bien tranquilo porque eso es algo beneficioso para mí el sentirme tranquilo y bien en última instancia todo lo que hacemos lo hacemos por utilidad o beneficio el utilitarismo te diría tú estás aquí escuchando esta clase no porque te gusta la clase ¿no? o sea me refiero a que no ese no es el seguramente que te gusta ¿no? espero que sí pero ese no es el fin último ¿no? tú lo haces por el beneficio ¿no? de obtener conocimiento para poder dar un buen examen puede que te guste la clase sí pero ese no es el fin último ¿no? eso te diría el el Jenny Bentham y John Stuart Mill ¿se comprendió? yo tomo mi café no porque me gusta el café simplemente ¿no? sino porque hace un poco de frío ¿me gusta el café? sí sí me gusta pero no es por el mero placer que yo me cero el café sino porque hacía frío tengo la seguridad que estuviésemos en verano y con mucho calor ¿no? una taza de café caliente ¿no? por más que me guste el café probablemente no estuviese ¿no? entonces en última instancia dice el utilitarismo valoramos por el beneficio que nos procura aquello que valoramos ¿no? valoro estar con mis amigos sí pero no porque simplemente son mis amigos y valoro la situación sino porque me siento bien estando con ellos divirtiéndome un momento que se yo distrayéndome es un beneficio a la salud mental etcétera bien jóvenes hasta aquí antes de continuar ¿alguna pregunta? ¿todo claro? todo claro bien vamos a ver tres teorías axiológicas alternativas ¿no? en los minutos que nos quedan veamos el relacionismo axiológico fue desarrollado por Rissieri Frondizi filósofo argentino sostiene que el valor solo existe con la valoración y allí el relacionismo está íntimamente ligado al subjetivismo ¿no? pero no es subjetivismo porque para el subjetivismo recuerden ¿no? el valor se funda en el sujeto en cambio para el relacionismo el valor se funda tanto en el sujeto como en el objeto en ambas toda vez que entre ambos haya una interacción pues el sujeto valora el objeto pues el objeto es valorado por el sujeto si no hay objeto el sujeto no valora nada y si no hay sujeto este y si no hay sujeto entonces tampoco podría haber valoración ¿no? el sujeto valora en virtud del cual haya un objeto que valorar y el objeto es valorado en virtud de que haya un sujeto que lo valore ¿no? es esa relación o interacción entre el sujeto que valora y el objeto valorado lo que hace que surja el valor y por ende la valoración por lo tanto ¿no? es en la relación en donde en la relación sujeto-objeto en donde aparece el valor ¿no? socioculturalismo desarrollado por Herbert Marquius Marquius nos dice que es cierto que el valor se da en la relación sujeto-objeto pero necesitamos un contexto valorativo y ese contexto es el sociocultural ¿no? todo valor se funda en el contexto sociocultural ese es su matriz porque todo sujeto que valora algo lo hace en función de los valores que ha o del contexto en el que se ha formado ¿no? ¿qué es la belleza para un occidental frente a un oriental o qué es la belleza para un hombre moderno frente al hombre de la antigüedad ¿qué es lo útil ¿no? si este qué sé yo ¿no? si tienes un un portafolio de en donde hay diez mil dólares ¿no? entonces valoramos ese dinero en nuestro contexto pero si estuviésemos en una isla abandonada solos un portafolio con diez mil dólares no nos sirve de nada entonces el valor aparece y la valoración con ello aparece en el contexto ¿no? cuando a Atahualpa le dieron la Biblia ¿no? el objeto más santo para los europeos Atahualpa miró la Biblia la tocó y la votó ¿por qué? porque no le servía para nada le habían dicho que ya estaba la palabra de Dios pues él no escuchaba nada le habían dicho que la Biblia es sagrada él no lo entendía así me imagino que para Atahualpa pues una piedra era mucho más sagrada y lo votó ¿por qué? porque estaba en otro contexto cuando la Biblia estaba en las manos de Atahualpa es más para Atahualpa ese objeto ni siquiera era una Biblia ni siquiera era un libro era una cosa rara ¿no? los valores siempre tienen que estar dentro de un marco contextual si no simplemente no pueden existir y finalmente el emotivismo o escepticismo axiológico desarrollado por Alfred Ayer para Ayer la única realidad existente es la realidad de los hechos es la realidad de lo que sucede de lo que acaece esa es la única realidad existente ¿no? el que haya una flor plantada en tu jardín el que haya el que haya un libro de poemas en tu escritorio etcétera ¿no? eso es lo que acaece eso es lo que sucede los valores no suceden los valores no acaecen los valores no son hechos por lo tanto los valores no existen no existen no existe la belleza no existe la justicia ¿no? nosotros no tocamos belleza ni tocamos justicia no están los valores no existen pero si existe la valoración ah eso sí por supuesto porque si yo veo que una persona lagrimea se emociona al leer o escuchar al leer un poema o escuchar una canción entonces ahí estoy observando yo una valoración y una valoración es una manifestación emotiva es decir una valoración es una emoción y toda emoción es una conducta y las conductas se observan eso sí ¿se comprendió? así que las valoraciones sí existen pero los valores no ¿qué vienen a ser los valores entonces? simplemente algo que este ¿qué vendría a ser la valoración? perdón la valoración son conductas emotivas entonces aquí sucede algo bastante particular la axiología habíamos dicho la axiología estudia al valor y a la valoración eso habíamos dicho al principio ¿no? pero para la para el emotivismo axiológico los valores no existen y la valoración tan solo son emociones emociones y como emociones son conductas que se observan y esas conductas observables lo estudia la psicología conductista ni siquiera lo estudia la axiología entonces la axiología es una teoría filosófica que dice que los valores no existen y se queda sin objeto de estudio bueno pero es una teoría ¿no? bien jóvenes entonces aquí nos detenemos son ocho y cincuenta aquí concluimos la próxima semana perdón la próxima clase que es el miércoles continuamos con nuestro con nuestra con la otra disciplina que es la ética bien nos vemos cuídense cuídense nos vemos nos vemos nos vemos chau chau chau